¿Qué cosas tiene la vida? La vida, me tocó verte partir, cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír. Un ganador de mil batallas, un verdadero guerrero, excelente ser humano. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Y hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Y aunque estás en mejor vida, tu bella alma hoy descansa. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Gracias por ver el video.